¡Ahí va la hostia Pachi! ¿Qué pasa chicos y chicas? Bienvenidos otro día más aquí a Rubén Ferdas Gaming ¿Cómo estáis? Bueno, hoy va a ser muy rapidito Es para justificarme un segundo Pachis porque Veréis, últimamente habréis visto que no subo vídeos al canal No es que no suba, es que lo subo pero YouTube me trolea a mil Porque, bueno pues porque cuando lo subo enteros Los vídeos, pues me da error el procesar ¡Ay! Que me matan Me da error el procesar Pachi Y bueno, mira, todo Cristo aquí Mira, que le doy con la bomba Todo el bombazo Pachi Bueno, ¿qué os digo? Que YouTube últimamente me da error al procesar los vídeos Y claro, yo subo vídeos, ya sabéis, en HD Es mucho trabajo a la hora de subirlos No yo, sino el ordenador que los tienen que subir Mucho curro Y me cuesta, pues igual, pues ¿cuánto me cuesta Pachi? Dos días enteros subir un vídeo en HD ¡Ah! ¡Vamón! ¡Qué cabrón! ¡Casi me mata! Y me cuesta un montón subir los vídeos Pachis Y bueno, pues ¿qué os voy a decir? Que... Joder Pues que yo hago todo lo que puedo Yo hago todo lo que puedo Y... Y bueno, pues es que puto YouTube Pues... Estoy todo el día para subirlos Y una vez los subo me da error Joder, pues que me dé el error antes Porque es que he perdido dos días enteros Así que chicos Es lo que os digo Que no puedo subirlos mucho más No puedo... No puedo... No sé Haré algunas pruebas Porque he estado subiendo uno de Crysis 2 Que debería haber llegado hace unos días Y... Y... Bueno, ocupa 3 gigas y pico de... Y son 40 minutazos de Crysis 2 Y no habéis tenido la ración por eso Porque... Me ha dado el error al procesar Y necesito otros dos días más para subir el vídeo Y hacer algunas pruebas A ver... He conectado el ordenador por cable Porque hasta ahora lo subía por Wi-Fi Quizás sea por eso también el problema No lo sé, pachis Pero que no me he olvidado del canal, chicos Que yo intento subirlo todos los días Tengo un montón de vídeos acumulados De hecho, de Crysis 2 De Mass Effect Eh... Así que... No es que me olvide, chicos ¿Vale? O sea... Tened en cuenta mi conexión cutre Y la calidad de los vídeos Así que... Disculpadme Yo intentaré solventar el problema E ir subiendo los vídeos Eh... A ver si con cable me va mejor Que con Wi-Fi Y eso Haré todo lo posible, chicos Así que... Es lo que tenéis que saber ¿Vale? Que no me he olvidado del canal Así que pues nada, pachis Eh... Que en breve intentaré Que... Tener un vídeo de Crysis 2 Y nada Pues pachis Así que sed pacientes Y... Y en breve Nos vemos ahí con Pachi Machacando cabezas Así que... Cuidaos mucho, chicos Y... Paciencia, ¿Vale? Que yo no me olvido de este canal Así que hasta la próxima, joe Y tú no me descapullo